¿Vos estás un poquito inquieto? ¿Te has sentado mal? ¿La sorpresa, Lobo? ¿Te ha parecido mal? No, tú sabes que la cocina a mí me gusta, la verdad. ¿Quieres colocarte ya? ¿Quieres ir preparando lo tuyo? Sí, me quito, con vuestro permiso, de los telespectadores y telespectadores. ¿La camisa no te la quites? No, la camisa no, me iba a quitar esto porque si no... La cabeza tiene efecto mantel, o sea que viene muy bien. ¿Quieres que te des con una camisa más... de las camisas más baratas que la que llevas? Una camiseta. ¿Lobo? ¿Por si te manchas? No, yo asumo la responsabilidad. Deja este sitio si quieres para aprovechar, viene. Ok. Pipi Estrada, Pipi, está por ahí, Pipi. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Ahí está. ¿Qué te ha parecido, Pipi? ¿Qué te ha parecido el lobo? ¿Lo va a sacar adelante esto, tú crees? Seguro, el lobo lo ha sacado todo adelante, todo lo que se ha propuesto, y es un hombre que va a sacar los huevos adelante. ¿Tú eres de los que también sabes hacer huevos fritos estos? Sí, muy complicado, ¿eh? ¿Pero de nevera, sacado de nevera directamente o no? Yo no soy tan purista como el lobo, el lobo es muy purista, los huevos tienen que estar a su temperatura. Yo te la de vera a sacar la mesa. Pipi, ayúdame, Pipi. No, no, quieto. La mesa que hay que poner en el centro, ¿no? Sí. Hay que moverla. ¿Me ayudáis? Vamos a tirar para adelante. Lo importante... Los demás podéis ayudar también, no hay problema, ¿eh? También... Muy importante que el lobo no se manche la camisa, ¿eh? Porque entonces tenemos... No, no, cuidado, por eso, vamos a sacar... El cocinero se va a arriesgar. A ver, venga, vamos a sacarle. Oye, ha quedado bonita la mesa esta. Hay que poner algo debajo por si acaso no... Sí, eso está caliente ya, ¿no? Esta mesa hay que utilizarla más veces. Es que está caliente. Gonzalo tiene pinta de ser... Sí, sí, yo no sé preparar ni un vaso de leche. A ver, ponemos esto debajo, eso debajo para que no se queme el césped. Que el césped natural, si se quema... No sé si huele a quemado o a gas aquí. Huele a quemado, yo creo que ya es... No, huele a aceite, ¿no? El aceite. Con vuestro permiso, prueba de sonido. ¿Se me oye bien? Que pongan en el centro cocinero. ¿Se oye bien? ¿Sonido bien? Jefe de sonido. Perfecto, me lo he puesto solo y supongo que ya... ¿Te parece que veamos cómo colocas el aceite, Lobo, si quieres? Hombre, es que esto ya tendría que estar aquí. Tendrán que contar un chiste mientras tanto, ¿no? Pero tendrán que contar un chiste mientras tanto, ¿no? Sí. Pero ya no. Un chiste. Bueno, dejemos que tampoco... Buena temperatura. Cuidado, cuidado. Silencio, por favor. Silencio, por favor. No quieres protagonizar como a Lobo, por favor. Buena temperatura. Os dedico este para vosotros, a todos y a Cris. Sí, qué bueno. Y Irene también. Gracias. Te veo ahí. Está frío el aceite. A este ritmo se caducan los huevos, ¿eh? Ya está aquí metiendo presión. Bueno, en vez de poner una gotita, hay que ponerle mucho, ¿sabes? Cuanto menos aceite, eches más chupa aceite el huevo, que lo sepáis. Hay que echar bien. Los de fuera, dice un amigo mío, que guarden silencio. ¿Qué te parece? Cuéntanos alguna anécdota mientras tanto. Hombre, os podría contar algo, sí. Toto aire, toto aire. A ver, Damián, sigue con la canción esta, ¿no la sabes? No, 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 esta no me la sé. Es de Antonio Molina, si los guardes. Pues no me la sé, me sé la otra. Bueno, ahora aprovecho mientras se calienta el aceite. Pan de un día, ¿eh? ¿De un día? Sí, lleváis un... No, el pan que me habéis traído es de un día. Claro, de hoy. ¿De nosotros lo vas a traer a la del otro? No, es que esta mañana... Vamos, que no puede quitar la miga. Pero es de ayeres, ya no. Pero el pan no está caduco y trasnochado. Me gustaría... Tiene unas horas. Voy a hablar de... Explica qué haces, cuidado. Voy a sacarle la molla del pan. La miga. Miga, molla, miga. La miga y molla. Las migas, ¿eh? Se dice las migas. Sí, ya se molla en catalán. No, no, porque pienso rápidamente en carros molla. Perdón. Lo voy a hacer con las manos, porque se supone que estoy en mi cocina, estoy trabajando, ¿vale? Lógico. Muy bien. Entonces, no quito la parte de aquí, que es la que hace de pantalla un muro. Vale. En fútbol se iría a la pantalla, para que el otro pase lo que torpedea. Y bloqueo. Explica por qué el agujero este que estará haciendo luego. Aquí es donde van a ir los dos huevos. Las yemas. Las yemas. Las yemas y el huevo. Y la clara. Y la clara. Cuando dice... Los huevos... O sea, no haces un agujero para las yemas, sino va todo el huevo entero. Hombre, tú tranquilo, que no te va a quedar mal presentado. Yo tengo mucha cultura francesa, ya lo sabes tú, que eso sí que los franceses son muy buenos. Eso sí que lo tienes, ¿verdad? La nouvelle cuisine. No son tan buenos como nosotros en los productos, porque hay que decir que en España se come de maravilla y lo podéis certificar vosotros. ¿Con el aceite de oliva? ¿Es de oliva? Ya está, ya está casi. ¿Está caliente casi? No, ya lo noto. ¿Es de oliva? ¿Es de oliva? ¿No más? No, no, medio minuto, medio minuto. Es que si está frío, Josep, se queda muy... ¿Quieres que hablemos mientras para...? No, 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 voy a tardar. Si me mete mucha presión, me gusta trabajar con presión. Pipi, tenías tema, Pipi, tenías tema tú, ¿no? Sí, sí. No, no, es verdad. Está el Getafe. Buen ambiente, Getafe, ¿eh? No es por meter miedo a los madridistas. Cuidado con luz, luz bien. Fantástica. Tengo que decir que se ha portado como lo que es una gran profesional, Josep. Una gran profesional. ¿Qué tenemos, pues? ¿Qué has dicho Pipi ahí? Pues nada, hemos estado hablando con Miguel Torres, he estado hablando un poco con Luis García, con el técnico del Getafe, y aunque tiene muchas bajas, no llora. Sabe que tiene que enfrentarse al Real Madrid el sábado. Y he visto un muy buen ambiente. Ya que es el momento de un aceite, que es el más complicado de todos. Sí, sí, sí. ¿En serio, Lobo? Sí, pero aún no sé qué potencia tenéis en el... ¿Qué potencia hay? ¿Sabemos la potencia? ¿No ponen el número aquí, Lobo? Sí, me falta un minutito. Está más cinco, Lobo. Sí, sí, no, sí, está a tope, está a tope. Ya lo he visto, ya lo he visto. Es el máximo. No, no, el máximo no lo pincháis. ¿Así? Daré uno más. Cuidado. Daré uno más. No, no, no. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno. Oye, está ya... Esto ya está hirviendo. ¿Estamos? Muy importante que el aceite... Os pido ahora, os pido silencio ahora porque es un momento delicado. Sí. Porque se rompe el huevo y ya el bocadillo... Oye, ¿y la sal? ¿Y la sal? ¿Fina? ¿No tenéis sal fina? ¿Sal fina? Sí, más. Bueno, es igual. Sí, sal, sal. ¿Estamos? Queda un poco dulce, no pasa nada. Cuidado, silencio ahora. Esto parece el circo del sol. Ya ves la cascarita que ha caído. Esto me ha fruto. Necesito la espumera. Fantástico, ¿eh? Se baña la espumera para que no se quede pegado al huevo, claro. Entonces, se pone a un lado, si eres zurdo o diesto, depende de cómo seas, se va poniendo a un lado, se va orientando. Esto es como el balón, el fútbol. Hay que llevarlo a tu sitio de seguridad. Entonces, ahora está el aceite. Mira, 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 un huevo bien hecho. No, no, me da lo mismo, pero un huevo bien hecho. Tiene que quedar un marroncito. No, no, un huevo bien hecho. Pongete un poquito de papel de ese. Ya está, ya está, ya está. Vale. ¿Y las piernas así abiertas? ¿Lo queréis muy hecho o normal? No, no, no. Que las piernas se deshacen. Tienes que hacerlo para que no se desparrame por el pan, ¿eh? Ya, ya, recuerda. Con el alquilito. Ya lo pones en pan directamente. Sí, 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 así en filita tiene que salir. Oye, de verdad, los de fuera sois de verdad increíbles, ¿eh? Cuidado ahora. ¿Cómo trabajáis? ¡Ostras! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que no te hagas daño. No, no, tranquilo. Cuidado con la camisa. Con mi que fliparé. Con la camisa. Vale. Con luz de peligrosidad. Yo loco que está muy caliente el aceite me está dando miedo. Y el debate. Es que está que arde. Esto no lo hacen en... ¡Oh! No pasa nada, no pasa nada. ¡Oh! ¡No, no, no! No, no, no. Lo aprovechamos. Lo aprovechamos. Lo aprovechamos. Teco roto. No, no, en la dificultad. Ahora vamos a trabajar en la dificultad. Recupera, recupera. No, trabajamos en la dificultad. Hay, pues un modo de música, un modo de música. Oye, Irene, no te rías. Pero que me malte ríe. Sinceramente, hacer dos huevos que lo vea toda España no te digas que no tiene tema. Es que Irene está aquí riéndose como diciendo, no, mira, aquí Paco cómo lo está haciendo. Mira, ya está el huevo arreglado, ¿no? Muy bien. Vale, ahora voy a hacer un truco, ¿eh? ¿Un puntillita? Claro, porque si no, me habéis metido en la embarcada. Esto va a frotar. Vale, entonces ya podéis quitar el... Me está entrando hambre, tiene un aspecto de... Vale, ya lo podéis quitar. Huele bien, huele. Huele bien, huele. Por favor, el aceite hay que pararlo. Irene, para el aceite. Sí, ya voy a meter ya la mano ahí. Cuidado. Qué rico. Y ese trozo que queda ahí, ¿qué? Sí, este... Sobra. Oye, Irene, de verdad, ¿la habéis dicho? El trozo es prebré. Me compreé de todo. El trozo déjalo ahí que no se vea. Sí, bueno, corta ahí el huevo. No, Irene... Eso. Habla con criterio. ¿Qué quieres? ¿Qué crees? Qué valoridad. Con suavidad. Muy bien. Fantástico. Ahí ya vas a empezar el córner, lobo. Vale, espera un momento. Ahora vas a decir lo que a mí me gusta, lo más rojito. Pinchas, lobo. Pinchas ahí el huevo. Mira, mira ahora. Para que salga la yema. Entonces se pone aquí... Eso, la yema, me refiere. Se cierra aquí... Oh, qué rico. Y ya sabes que no te va a salir. No te va a salir si tienes una boquita como la de roncero. Ah, dale, dale. A ver, ¿te atreves a morder un trocito, lobo? Para demostrar que no se cae. Yo no... Yo no... Esto no sé... ¿Por dónde lo empezaría tú? Venga. Por el centro. Por el culo. Tienes que empezar por aquí. Por el culo. Porque si empiezas por aquí, se te va a desparramar todo. La pantalla. Recuerda, Josep, que te he dicho la pantalla. La pantalla después de la pantalla. Se deja ahí para el último trozo. A ver, a ver si puedes morder ahí. Cuidado. Dedicado a la audiencia. Cuidado, cuidado. Muy bien. Qué bueno. ¡Bravo! 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 ¡No me lo hagas helado, tío! ¡Qué paleto eres! No, claro. ¿Qué tal está? No se cae el huevo. Y no se cae. No se cae el huevo. No se ha caído en nada de chico. A mí me gusta esta pasta. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado un poquito para los catalanes! Dejad que irse un poco. Dejad que irse, por favor. Sin sal, por favor. Que la sal es lo que le da un poquito de... Que me ha hecho. Con lo que me lo he currado yo. Con lo que me lo he currado por el padre. Ay, perdón. Intricado. ¿Qué tal? Bueno, no. ¡Vamos a llevarlo a la mesa! 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 ¡Vamos!